Now I am become death, the destroyer of worlds. Marzo de 1945 Adolf Hitler se encontraba rodeado de sus generales con la mirada firme sobre los mapas que detallaban los movimientos de los ejércitos. Hacia el oeste, los aliados occidentales aceleraban cada vez más su paso, mientras que por el este, las fuerzas soviéticas se acercaban a Berlín. Antes de que el Führer pueda dar las nuevas órdenes, un joven oficial entró al cuarto con una mirada llena de terror. Solo mencionó unas palabras, el enemigo ha arrojado una bomba nuclear sobre territorio alemán. Los generales, entre la incredulidad y el pánico, estallaron en gritos. Algunos pedían la rendición inmediata, mientras que otros seguían insistiendo en la chance de conseguir la victoria final. Hitler, por su parte, hacía el mayor esfuerzo para que no se note su miedo, al tiempo que decidía cómo continuar. Ahora bien, todo el mundo sabe que esto no fue lo que sucedió. Los explosivos se lanzaron sobre Japón cuando los nazis ya habían firmado la rendición. Pero, ¿qué habría cambiado si el destino de las armas hubiera sido otro? Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo lo que hubiera sucedido si Estados Unidos arrojaba su bomba atómica sobre Alemania. ¡Prepárate para una entrega impactante! El 6 de agosto de 1945, un poco después de las 8 de la mañana, un avión estadounidense arrojó un nuevo tipo de arma sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Inmediatamente, 70.000 personas fueron vaporizadas junto con gran parte de la ciudad. Tres días después, una segunda bomba nuclear cayó sobre Nagasaki. La cantidad de muertos fatales gracias a los efectos radioactivos superaría los 200.000. Menos de una semana más tarde, el Imperio Nipón declaró su rendición incondicional, dando por finalizado el conflicto más sangriento de la humanidad hasta el momento. La decisión de usar estos explosivos sigue hasta el día de hoy siendo un motivo de debate. Los defensores sostienen que gracias a ellos se evitó una invasión a las islas japonesas. Dado el fanatismo de las tropas locales, esta operación habría llevado a la muerte de cientos de miles de personas. Y los norteamericanos no querían seguir desperdiciando la vida de sus hombres en una guerra que sabían estaba por terminar. Hasta calcularon que el número de bajas en ambos bandos superaría al de las víctimas de los explosivos. Además, las bombas nucleares sirvieron como una impresionante muestra de poder ante la Unión Soviética que ya estaba asomando como el próximo rival político del Tío Sam. Sin embargo, existen detractores que encuentran muchas fallas en estos argumentos. Hay numerosas pruebas de que el alto mando nipón estaba muy cerca de la rendición, incluso antes de los bombardeos. Se debe mencionar también que tanto Hiroshima como Nagasaki apenas tenían valor militar, siendo principalmente centros urbanos. Según las palabras de estos críticos, el motivo de la operación era sembrar el pánico entre la población civil e incluso podría ser calificado como un ataque terrorista. Independientemente de los juicios morales que uno pueda hacer, las bombas fueron arrojadas en territorio japonés y cumplieron con lo deseado por los norteamericanos. Pero la realidad es que estas armas no siempre fueron consideradas para usar contra este país. Mientras eran desarrolladas, su principal objetivo era Alemania, que continuaba en guerra y seguía presentando un peligro importante para las fuerzas aliadas. A pesar de que a fines de 1944 los poderes occidentales habían cometido un grave error, consideraron que los nazis estaban ya derrotados sin ninguna chance de victoria. Pero en diciembre de ese año, los soldados alemanes lanzaron un enorme ataque contra el enemigo, en la que sería su última ofensiva de la guerra. Durante la Batalla de las Ardenas, como se llamó a esta operación, los nazis demostraron que aún seguían en la contienda. Las fuerzas estadounidenses fueron tomadas desprevenidas, y las bajas que sufrieron superaron con creces las cifras de los últimos meses en conflicto. Así fue que el entonces presidente norteamericano Franklin Roosevelt decidió priorizar el desarrollo de un arma que pudiera evitar que sus hombres siguieran muriendo. Los directivos del Proyecto Manhattan, que se encontraban diseñando prototipos de armamento nuclear desde 1942, fueron informados de esto. Si la guerra en Europa no acababa pronto, deberían tener listas las primeras bombas para ser arrojadas sobre Alemania. Pero aún en diciembre de 1944 estaban lejos de tener un prototipo viable. Lo que definiría el destino de las bombas sería una batalla olvidada, una de las incontables en toda la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del enfrentamiento que ocurrió en marzo de 1945 en la ciudad germana de Remagen. Este lugar tenía una característica de enorme importancia estratégica para los aliados. Un puente sobre el río Rhin, denominado Ludendorff. Cruzar estas aguas les daba a los atacantes un camino directo hacia el corazón de Alemania, y más específicamente, a Berlín. El resto de los puntos de paso habían sido destruidos por los nazis, dejando únicamente este en pie. Si los estadounidenses no lograban capturarlo intacto, el costo de cruzar hacia el otro lado les llevaría un sacrificio en hombres incalculable. Roosevelt y sus generales veían tan sangriento el esfuerzo de atravesar el río, que consideraban preferible utilizar las bombas nucleares para acelerar la rendición del Führer. El blanco escogido para los bombardeos era Ludwigshafen. Se conocía a este centro como la ciudad de la química, y ya había sido atacada por aviones aliados en reiteradas ocasiones. Los objetivos de estas incursiones aéreas eran sus complejos industriales y armamentísticos, donde se concentraba una parte importante del esfuerzo bélico alemán. Por ejemplo, allí se encontraba la planta de IG Farben, que incluso contaba con su propio campo de concentración, donde los prisioneros eran obligados a realizar trabajos forzados. Además de proveer a los nazis con elementos como caucho y combustible, también cumplió con labores más macabras. Uno de los subsidiarios de esta empresa fue el encargado de abastecer a los nazis del compuesto utilizado para asesinar a millones de personas en las cámaras de gas. La población de esta ciudad durante 1945 era de aproximadamente 170.000 personas. De ser arrojado un explosivo nuclear allí, se estimaba que 50.000 perderían la vida instantáneamente. Los muertos por exposición a la lluvia radioactiva elevarían casi el doble esa cifra. A continuación, el general Groves, uno de los líderes del proyecto Manhattan, cuenta el criterio detrás de la elección de los blancos. Afortunadamente para los aliados, y quizá para los alemanes también, las tropas estadounidenses consiguieron capturar intacto el puente Ludendorff, en lo que se llamó el milagro de Remagen. Los nazis se sorprendieron con la velocidad del avance norteamericano, pensando que tendrían más tiempo para plantear su defensa. De todas formas, colocaron explosivos en la estructura del puente, que si bien detonaron, no fueron suficientes para hacerlo colapsar. Mientras los estadounidenses establecieron un puesto de avanzada del otro lado del Rim, los germanos hicieron todo lo posible para destruir el puente. Se utilizaron bombardeos con aviones, se lanzaron cohetes explosivos e incluso equipos especiales de demoliciones intentaron infiltrarse entre las posiciones enemigas, pero todo fracasó. Para cuando el puente finalmente cayó, ya era demasiado tarde. Los aliados se encontraban del otro lado, y tenían ahora un camino casi directo a la capital del Rhein. Las noticias del cruce enfurecieron tanto a Adolf Hitler que ordenó fusilar a cuatro oficiales involucrados en las operaciones de defensa. No es una exageración declarar que la victoria sobre Remagen acortó la guerra en Europa por meses. Para mayo de 1945, el Führer se había quitado la vida y su régimen no sobreviviría por mucho tiempo. La guerra en Europa había terminado, y las bombas nucleares, que seguían siendo diseñadas, deberían usarse finalmente sobre otro objetivo. Pero la pregunta continúa… ¿Qué habría pasado si el Proyecto Manhattan hubiera conseguido resultados más rápidos, y Estados Unidos contara con el arma para inicios de 1945? Y más importante aún, si el Puente Ludendorff no hubiera sido capturado intacto. Si nos guiamos por las palabras de Roosevelt, los aviones habrían sobrevolado Ludwigshafen, borrando la ciudad del mapa. Muchos autores afirman que esto habría llevado a la rendición casi inmediata de las fuerzas nazis, acorralados, con enemigos por todos los frentes y con claras muestras de la superioridad de sus rivales. Hasta los generales más testarudos habrían caído en la cuenta de que la guerra estaba perdida. Pero a lo largo de la contienda, Adolf Hitler constantemente mostró lo optimista que podía llegar a ser con respecto a las chances de una victoria germana. El bombardeo de una de sus ciudades hubiera conseguido enfurecerlo aún más. Es probable que, a pesar de contar con muy escasos recursos a esa altura, hubiera querido desviar muchos de ellos para el desarrollo de su propio programa nuclear, el cual había estado en la delantera antes del comienzo del conflicto, pero fue dejado de lado. El Führer demostró un efusivo entusiasmo con los cohetes B-2, que si bien estaban lejos de ser precisos, tenían un gran poder de devastación. Los explosivos nucleares serían el siguiente paso lógico. Pero si bien Hitler podría haber sido partidario de continuar los combates, puede que el resto de la cúpula nazi no estuviera de acuerdo. En los últimos meses, como respuesta a los pedidos cada vez más fantasiosos de su líder, varios generales habían mostrado su descontento. Muchos de ellos se daban cuenta de lo peligroso de su situación, y varios consideraban que perseguir la paz con los aliados era la única alternativa para sobrevivir. Incluso algunos habían llevado a cabo un atentado contra la vida de Hitler en julio de 1944, del que se salvó por un milagro. Todas estas acciones mostraban el descontento con el rumbo que había tomado el país. No extrañaría a nadie que si Alemania hubiera sido bombardeada y Hitler se mostrara dispuesto a seguir con la guerra, otro intento de golpe de estado se hubiera concretado. De ser exitoso, el Führer habría sido encarcelado o hasta ejecutado por sus antiguos súbditos. Puede que los más leales a su persona, como el ministro de propaganda Josef Goebbels, o el líder de la Fuerza Aérea Hermann Göring, hubieran corrido el mismo destino. En un principio, es probable que los nazis intentaran poner condiciones a su rendición con el fin de evitar la condena a muerte de algunos de sus miembros más notorios y la total sumisión del país hacia los vencedores. Pero la amenaza de otra bomba nuclear aceleraría las negociaciones a favor de los aliados. Personajes como Heinrich Himmler, uno de los criminales más buscados por los estadounidenses, deberían escapar por su cuenta o ser entregados a sus enemigos. No obstante, como se mencionó anteriormente, hubo otro motivo detrás de la decisión de lanzar la bomba atómica. La Unión Soviética se estaba mostrando ante el mundo occidental como el próximo rival a vencer una vez finalizada la Guerra Mundial. Incluso en algunos aspectos, se encontraba en la delantera. Muchos de los países conquistados por Alemania habían caído bajo su influencia luego de ser liberados como Polonia, Bulgaria y Rumania. Además, todo parecía indicar que el Ejército Rojo de Josef Stalin llegaría a Berlín antes que los aliados, lo que les daría más facilidades a la hora de ocupar la ciudad y decidir su destino. Dejar caer la bomba sobre Alemania evitaría que más países pasen a ser dominados por los comunistas. Como ocurrió realmente luego de Hiroshima y Nagasaki, la destrucción de Ludwig Schaffern habría colocado a los soviéticos en alerta. Incluso pudiera haber causado tensiones entre ellos y los norteamericanos, ya que las fuerzas rusas no estaban tan lejos del área de efecto. Si bien no habría sido afectada por la explosión, los vientos podrían haber llevado la radiación hacia sus posiciones. Es difícil imaginar que Stalin aceptara esto sin protestar, aun si hubiera llevado a la rendición o deposición de Hitler. La tensión que llevó a los norteamericanos y soviéticos a iniciar la Guerra Fría podría haber estallado meses antes. Y a todo esto, ¿qué habría ocurrido con Japón? A pesar de que en esta historia hipotéticamente las bombas no cayeron sobre su territorio, es poco probable que su destino hubiera terminado siendo muy diferente al que en realidad fue. Los líderes nipones, testigos plenos del poderío bélico de su rival estadounidense, no se verían alentados a continuar el conflicto. Pero a diferencia de lo que pasaba con Alemania, había muchas voces entre los jerarcas del imperio que veían la rendición como algo deshonroso y preferían la muerte en combate. Si no la propia, al menos las de sus hombres. Puede que incluso una bomba atómica sobre Europa no hubiera tenido el efecto deseado, y en cambio hubieran asegurado la continuación de la lucha hasta la última gota de sangre. De ser así, Roosevelt también tendría que haber recurrido a arrojar el arma contra una ciudad japonesa. Cuando Compton readily agreed that Japan was beaten, he reiterated that Japan would not have surrendered even in the face of an allied invasion. He recalled the concern MacArthur's staff had, preparing themselves for the long brutal fight ahead. Meeting with Japanese officers and soldiers during the allied occupation, he observed a widespread attitude against surrender, that despite the overwhelming odds, Japanese forces would continue to resist by all possible means for as long as possible. Lo que no se puede negar es que, independientemente del destino final de los explosivos, la guerra habría terminado con los mismos vencidos y vencedores. Pero la contienda geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética podría haber tomado matices muy diferentes a los que todos conocemos. En la verdadera historia, en abril de 1945 comenzó la Batalla de Berlín, en donde el Ejército Rojo destruyó a la ciudad por medio de artillería, tanques y hombres, mientras Hitler se resguardaba en su búnker. Cuando Alemania se rindió, el lugar estaba destrozado e irreconocible. Incontables edificios habían sido pulverizados, millones de personas se quedaron sin hogar y cientos de miles de civiles murieron. Los soldados rusos además se vengaron de las tragedias que los nazis cometieron contra su pueblo, aterrorizando a los ciudadanos germanos. Pero en nuestra historia alternativa, esto no ocurrió. La guerra nunca llegó a la capital del Reich, la cual se salvó de la devastación. El Ejército Rojo, si bien cometió atrocidades contra la población de algunos pueblos alemanes que logró conquistar, no tuvo ocasión de realizar sus crímenes sobre los berlineses. Los enemigos principales de los germanos se convirtieron entonces en los Estados Unidos y sus aliados, quienes arrojaron un arma tan terrible como la bomba atómica en una de sus ciudades. Sus efectos se sentirían por décadas, y los alemanes no olvidarían al perpetrador de esta brutalidad. El fin prematuro de la guerra provocó que Stalin se haya quedado sin ocupar Berlín, y hasta quizás le quitó la posibilidad de establecer la República Democrática Alemana. Todo el país quedaría entonces bajo la influencia de los norteamericanos y sus socios. Seguramente el rencor de los germanos hacia los poderes occidentales habría girado la aguja política del pueblo a favor del comunismo. Si bien la Unión Soviética no obtuvo tierras, quizás obtuvo a cambio una lealtad que hasta hace poco era impensada. La retirada temprana de Alemania de la guerra y la rendición siguiente de Japón, ya sea luego de ser bombardeados o no, también habrían tenido otra consecuencia notoria que te contaremos más adelante. Para entenderla, sin embargo, debemos explorar una parte de la historia tal como sucedió. En agosto de 1945, Stalin invadió Manchuria, territorio chino ocupado por los nipones, cumpliendo con una promesa hecha a los aliados en febrero de ese año. Así se buscaba debilitar al último enemigo que aún quedaba en pie, y además el líder soviético podía extender su influencia por Asia. Gracias a esta operación, la península de Corea, en control imperial desde comienzos del siglo, quedó bajo el mando ruso. La lucha ideológica entre la porción nortecomunista y la porción sur aliada con Estados Unidos fue lo que llevó a la guerra de Corea. Como te anticipamos antes, habría otra interesante consecuencia como resultado de un bombardeo a Ludwig Zhafen. Este conflicto bélico en el territorio coreano seguramente no habría ocurrido. Japón firmaría la rendición poco después de Alemania, por lo cual no sería necesaria la invasión de parte del Ejército Rojo. Esto reduciría la influencia de Stalin en la región y podría prevenir totalmente la guerra de Corea en 1950. Sin embargo, también hay que considerar la probabilidad de que los soviéticos, ya sin Berlín, hubieran sido aún más temerarios en sus acciones. Buscando compensar la pérdida de la capital alemana, podrían haber invadido territorio japonés intentando expandir su influencia. La división que ocurrió en Alemania, con una parte capitalista y otra comunista, ahora se trasladaría al país asiático. Así, la Nación del Sol Naciente pasaría a ser uno de los puntos principales del conflicto entre las nuevas potencias mundiales. Quizás las primeras batallas de la Guerra Fría no hubieran sido en Corea, sino directamente en las Islas Niponas, justo lo que Estados Unidos buscaba evitar. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué piensas tú que habría ocurrido en este escenario? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. ¡Suscríbete al canal!